Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de cálculo. Vamos a derivar empleando la fórmula de la división o cociente. Tenemos el primer ejemplo. La función es una fracción, es una división. 10ax más 1 sobre 7ax menos 2. Primero vas a identificar a la variable. Lo de arriba es la u y lo de abajo es v. A ella siempre las vas a derivar. Se le pone derivada de u y derivada de b y obtienes sus derivadas individuales. Tú sabes que la derivada de 10ax simplemente es el número. 10a. Recuerda que en matemáticas la letra a es considerada un número. La derivada de 10ax es 10a. Y del 1 es 0. La derivada de 7ax es el número. 7a. La x se quita. Y la derivada de un número sin letra es 0. Ya tenemos la u, v, du y db. La fórmula es la siguiente. Es v por du menos u por la derivada de b. Eso se divide entre la variable al cuadrado. Es la fórmula en donde vamos a reemplazar la información. ¿Tienes a la v? Sí. ¿Tienes al du? Sí. ¿A la u también? Y a la derivada de b? Sí. Todo lo tenemos. Sustituyes. La variable v es 7ax menos 2. Multiplica la derivada de u. 10a. Menos. ¿Tienes a la u? Sí. 10ax más 1 por la derivada de b. La tienes también. 7a. Y todo eso divide a la variable en paréntesis porque se eleva al cuadrado v. 7ax menos 2. Ya tenemos. Eso es la derivada, pero hay que emplear el álgebra para simplificar toda la expresión. Recuerda que multiplicas así. 10 por 7. 10 por 7 es 70. A por A. A cuadrada, x. Menos. Multiplicas 10a por 2. 10a por 2 es 20a. Y luego multiplicas 7a por 10a. 7 por 10, 70. A por A. A cuadrada, x. Por este menos, te queda negativa. Y luego, 7a por 1. 7a por 1, pues es lo mismo. 7a. Pero más por menos, menos. Y todo se divide entre lo de abajo. El binomio al cuadrado aquí nunca se desarrolla, ¿eh? Lo dejas igualito en paréntesis. 7x cuadrada menos 2 al cuadrado. Y vas a simplificar. Esto es lo padre. Si tú te das cuenta, 70a cuadrada x menos 70 cuadrada x se elimina. 70 menos 70, 0. ¿Y qué nos quedó? Menos 20a menos 7a son términos semejantes. Menos 20 menos 7 es menos 27a. Todo dividido entre lo mismo. 7ax menos 2 al cuadrado. Esta es la derivada. Se le pone y comita. Resultado para el ejemplo número 1. Para el primer ejemplo es lo mismo. La función en vez de x tiene t. 6t cúbica menos 1 entre 7. Esto es u y esto es v. Pones la derivada de u y la derivada de v. Es una fracción. Derivada 6 por 3 es 18. Y al exponente se le resta 1. Si a este 3 le restas 1, te queda cuadrado. La derivada de un 1 de un número solo es 0. Y la derivada de 7, que es la variable v. La derivada de 7 es 0. Así. Ponemos la misma fórmula. Variable por derivada de u menos u. Por la derivada de v. Entre la variable v al cuadrado. Y reemplazamos en ella. ¿Cómo nos va a quedar? La variable v es 7. Por la derivada u, 18t cuadrada. Menos la u es el 6t cúbica menos 1. Por la derivada de v. ¿Quién es la derivada de v? Nos dio 0. Ponlo. Y la variable, esta variable es 7. Se eleva al cuadrado. Fíjate, aquí va a suceder algo. Primero multiplicas. 7 por 18, puedes usar calculadora. 7 por 18 nos da 126. 7 por 18 es 126. T cuadrada. Menos 0 por 6 es 0. T cúbica. Y 0 por 1 es 0. Menos por menos es más. Todo entre. Aquí es un número. 7 al cuadrado es 49. Como hubo muchos ceros, pues los ceros no se escriben. Simplemente el resultado es 126t cuadrada entre 49. Es la derivada correcta para ese ejemplo. A continuación tenemos toda esta fracción. Lo de arriba es u y lo de abajo es v. A la u derívalo. Se le dice derivada de u y derivada de v. Empezamos. 2 por 2, 4x. Así es la derivada. Al exponente se le resta 1, te queda 2. Más. Derivada de 3x solamente es el 3. Y la derivada de un número solo es 0. No se pone. Abajo. Esta x cúbica es como si tuviera un 1. Para derivarla, multiplicas 1 por 3, 3. Y al exponente siempre se le resta 1. Si al 3 le restas 1, te queda cuadrado. Aplicamos la fórmula. Y reemplazamos en esa. La u es todo lo de arriba. 2x cuadrada más 3x más 4. Por la derivada de v. ¿Quién es la derivada de v? 3x cuadrada. Menos la variable v. El x cúbica. Por la derivada de u. 4x más 3. Todo eso se divide entre la misma v. x cúbica. La fórmula dice que al cuadrado. Vamos a multiplicar. Este 2 por 3. Este 3 por 3. Y este 4 por 3. Es quitar los paréntesis. 2 por 3 es 6. x. Se suman los exponentes. 2 y 2. 4. 3 por 3. 9. x por x cuadrada. x cúbica. 4 por 3. 12. x cuadrada. Y también multiplicas x cúbica por el 4 y por el 3. Por todo por el menos. x cúbica por 4x por menos es menos 4x cuarta. Menos por más menos. x cúbica por 3. Igual. 3x cúbica. Todo eso entre el monomio al cuadrado. Aquí si resuélvelo es un solo término. Se multiplican 3 por 2. Te queda x sexta. Esa es la respuesta. La voy a continuar acá a la derecha. Por cosa de espacio. Y debemos de hacer los siguientes términos semejantes. Fíjate. 6x cuarta menos 4x cuarta es 2x cuarta. Ahora cúbica. 9x cúbica menos 3x cúbica. Nos queda 6x cúbica. Y este es el único cuadrado. Más 12x cuadrado. Todo eso entre x sexta. Esa es la respuesta. Pero podemos hacer todavía algo más. Así. Separas cada término entre el de abajo. Usando la aritmética. Es decir. Juntas monomio y monomio. Esto es válido perfectamente. Para simplificarla todavía más. Y la puedes dejar así. Podremos simplificar todavía más. Pero el objetivo es que sepas emplear la fórmula de la derivada. Te envío un saludo desde México. Dale like a este video. Suscríbete a Emanuel Asesorías. ¡Suscríbete a Emanuel Asesorías!